No habiendo obtenido el candidato propuesto a la presidencia de la Junta de Extremadura la mayoría absoluta requerida para ser investido en primera votación, se procede a iniciar un segundo debate y una segunda votación en el día de hoy, en la que bastará la mayoría simple de los votos de esta Cámara. El candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura tendrá una primera intervención de diez minutos de duración, seguidamente intervendrán los distintos grupos parlamentarios en el siguiente orden que voy a describir. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, en segundo lugar, la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIEES y, en último lugar, el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Finalmente, cerrará los turnos de intervenciones nuevamente el candidato a ser investido presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura por una duración total también de diez minutos. Continuaremos con la votación con el mismo procedimiento que hicimos el pasado martes. La votación será nominal, por orden alfabético, de una letra extraída por sorteo y cada señoría se levantará en su escaño sin necesidad de micrófono y dirá de viva voz si no o me abstengo en relación con la investidura del candidato propuesto. Sin más dilaciones, tiene la palabra, en primer lugar, el candidato a ser investido presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señor Monago Terraza, por un tiempo de diez minutos. Señor presidente, señorías, el pasado martes, en el cierre del debate de investidura, finalizaba mi intervención con la siguiente reflexión. No hay que ponerle años a la vida, sino vida a los años. Tras veintiocho años de gobiernos socialistas, en esta región puede prevalecer lo malo o lo bueno de estos gobiernos, les dije, que todo depende de cómo ustedes cierren el último capítulo de su libro. Hoy, si os tengo la confianza de la Cámara, se cierra ese capítulo. Tenemos grandes ejemplos en la historia de nuestra democracia, tanto en la izquierda como en la derecha, de transiciones ejemplares y no ejemplares. Es su decisión personal, su decisión colectiva, su decisión parlamentaria. Les juzgarán, como a nosotros, por sus hechos, no por sus opiniones. Quisiera tener también hoy unas palabras al inicio de esta exposición para el actual presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara. Guillermo, sé que eres buena persona, que has trabajado por Extremadura con energía y de buena fe. Hemos hablado muchas veces, hemos debatido y hemos defendido cada una de nuestras posiciones. Y, aunque somos diferentes, hemos llegado a acuerdos y, cuando lo ha requerido el momento, hemos sido uno. Esa sensibilidad, esa generosidad, la ha visto toda Extremadura. La hicimos posible y estuvimos a la altura de las circunstancias. Mi reconocimiento a tu persona en esta Cámara y fuera de ella, por encima de las ideologías y de nuestros partidos. Podemos estar orgullosos de ello, porque contigo fue posible lo que con otros fue algo inalcanzable. Ha sido un presidente bueno y así lo expreso delante de tu grupo parlamentario. Señorías, he dicho que ha sido un presidente bueno, no que fue un buen presidente. Lo digo porque en política los matices también son muy importantes. El Parlamento es el templo de la palabra y sus debates representan el ejercicio de la política en estado puro. Sus señorías saben muy bien que el continente es importante, pero que el contenido es lo realmente trascendente. Les invito a que, por favor, lean en el diario de sesiones de esta octava legislatura todas las intervenciones. Encontrarán la belleza de lo concreto. No se dejen guiar por la poesía, señorías, y vayan a la prosa. Yo no soy un poeta. Solicito la confianza de la Cámara para levantar nuestra tierra, para orientar el Gobierno de Extremadura hacia el crecimiento económico, para que la austeridad sea una de las señas de identidad del Gobierno de Extremadura. Para destinar los recursos derivados de la austeridad a la creación de empleo, para reformar la Administración regional y acercarla a nuestros paisanos, para regenerar la vida política extremeña y que nuestras empresas, entes y organismos públicos no sean objeto de debate, para que entre nuevo aire en las instituciones nuevas ideas para impulsar el cambio que demandaron los extremeños la noche electoral del pasado día 22 de mayo. Hoy se abre una nueva etapa política en Extremadura. Los extremeños han manifestado su deseo de cambio y de renovación política. Este deseo de cambio y de renovación ha de fijar, en mi opinión, la orientación de la presente legislatura. Necesitamos, señorías, mucha inteligencia política. Los extremeños, en circunstancias no fáciles, hemos sabido dotarnos siempre de la fuerza necesaria para salir adelante y salir reforzados de las dificultades. Estamos hechos de una pasta dura y resistente. Somos un pueblo capaz de todo. En tiempos difíciles, hemos dado pasos decisivos en nuestra historia para levantar otras regiones. Y lo hemos sabido hacer sin divisiones. Juntos, siendo la unidad en los temas fundamentales, nuestra mejor respuesta ante las adversidades. Y siendo la unidad también, antes y ahora, nuestro auténtico pilar para construir una nueva Extremadura. La nueva Extremadura que quieren nuestros paisanos estará liderada por el Gobierno del Cambio, por el cambio y para el cambio. El Gobierno del Cambio será el mejor Gobierno y el Gobierno de los mejores. Trabajará con vocación de entendimiento en una agenda legislativa, compuesta por grandes políticas compartidas y por políticas necesarias para el cambio. El Gobierno del Cambio deberá enfrentarse a problemas con viejas raíces. Son, como sus señorías conocen bien, históricos y de gran envergadura. Problemas que llevan enraizado durante 28 años de gobierno socialista en nuestra tierra. Iremos a la raíz, no iremos a las ramas. ¿Les suena? Y actuaremos siempre de acuerdo con nuestras ideas, de acuerdo con nuestro programa de Gobierno, de acuerdo con nuestros valores. El diálogo, la confianza, la responsabilidad, el entendimiento, el trabajo, la austeridad, el espíritu de sacrificio, la humildad, la inteligencia. El Gobierno que yo presida, si obtengo la confianza de la Cámara, incorporará en la toma de decisiones las visiones que se aporten lealmente desde otras perspectivas políticas y poder así lograr el apoyo más amplio de todas las fuerzas políticas. Esa es nuestra voluntad sincera, una voluntad de cambio para este nuevo tiempo político que nos toca por recorrer. Las buenas ideas no tienen color político, forman parte de mi diario y es un principio inalterable de mi forma de ser y de mi pensamiento político. Quisiera reiterarles asimismo una convicción política profunda que compartí con sus señorías en el discurso de investidura, más como persona que como político y que hoy creo que es importante volver a recordar. El éxito de una gestión responsable no solo se escribe con números. Si miráramos como políticos nuestros problemas, solo desde un punto de vista puramente contable, las personas, la base de nuestra acción política, casi no se percibiría. Los nuevos tiempos nos exigen a todos un cambio de mentalidad. Las personas deben ser lo primero en política. Las personas deben estar por encima de los partidos. La política centrada en las personas, señorías, será la bandera del nuevo Gobierno. Esa es la clave para el cambio de mentalidad. Por eso nuestra prioridad debe ser la primera inquietud de los extremeños. Lo primero, el empleo. Para ello nos centraremos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Tenemos la responsabilidad de que esta legislatura sea la legislatura del empleo, la legislatura de la regeneración política, pero, sobre todo, la legislatura de las personas. Ni el empleo ni la regeneración política serán posibles si no atendemos a las personas. ¿Y por qué digo las personas? Fíjense, aquel que en el pueblo tenía un estado medio entre el caballero y el trabajador manual, aquel habitante de las ciudades antiguas que era sujeto con derechos políticos y que intervenía ejercitándolo en el Gobierno del país, aquel relativo a esas ciudades era el ciudadano, los ciudadanos, señorías. Y, sin embargo, aquel sujeto de derecho, aquellos hombres y mujeres que muchas veces se ignoran o se omiten, aquellos con capacidad, disposición y prudencia, aquellos a los que siempre se dirige un discurso, señorías, son las personas. Se lo dije durante el debate del martes y lo dice también la Real Academia de la Lengua Española. Me quedo entre las dos, con diferencia, con las personas. Como ven, los debates pueden dar para mucho. Cada palabra, cada detalle, forma parte de un estilo de Gobierno y de una manera de gobernar. En el discurso de investidura no apelé en ningún momento al pasado, señorías. Me centré en el presente y en el futuro, en lo que debemos hacer hoy para ganarnos el mañana. No se queden con la poesía, señorías. Vayan a la prosa. No soy un poeta. Simplemente una persona. Porque no nací político. Mi madre me parió persona. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Monago Terraza. Por el Grupo Parlamentario Socialistas-Peso de Regionalistas, tiene la palabra su presidente, el señor Fernández Vara. Gracias, señor presidente. Señor Monago, agradezco sus palabras. Lo personal sabe que le tengo también todo el respeto del mundo. No siempre fue así a la viceversa. Quiero recordar en este acto que no siempre así ha sido y que a lo largo de estos años se han utilizado toda serie de argumentos para desacreditar a quien ha ostentado la presidencia de la Junta de Extremadura. Pero es verdad que hoy termina un tiempo y empieza otro. Termina un tiempo para usted en la oposición, empieza un tiempo en el Gobierno y termina un tiempo para mí en el Gobierno y empieza en la oposición. Supe ganar hace cuatro años y le puedo asegurar que lo voy a saber perder ahora. Para mí ha sido un orgullo haber presidido la Junta de Extremadura durante este tiempo. Me siento profundamente reconocido por ello y al mismo tiempo también agradezco la confianza que lo hizo posible. Se va a producir un hecho... Se va a producir un hecho... Un hecho también noticioso que no había ocurrido nunca en estos años en Extremadura y es que quien gobierna pasa a la oposición y además que quien ganó ha perdido y no se va, sino que se queda aquí sin otra referencia que no sea la de ser diputado y estar al frente de un grupo parlamentario para hacer una labor que creo que es tan importante en política como gobernar, que es como la de hacer oposición, la de controlar al Gobierno. Efectivamente, la política no son palabras, la política son hechos. Los hechos ponen de manifiesto que estamos en una situación complicada. Según ustedes, el problema afecta exclusivamente a España y Extremadura. No estamos, por tanto, ante una crisis financiera internacional, no estamos ante una crisis económica mundial, no estamos ante un mundo globalizado. Por tanto, todo depende del cambio y el cambio producirá, entiendo, efectos que desde nuestra acción de oposición tendremos que controlar a lo largo de estos años. Desde luego va a ser una oposición leal con Extremadura, va a ser una oposición que va a ejercer el papel que Extremadura necesita, que es que un partido gobierne, un partido en este caso el suyo, con la estabilidad que le da el acuerdo con Izquierda Unida y nosotros vamos a ser oposición a lo largo de estos años, porque creo que también es algo que Extremadura necesita. La situación no es fácil, la situación es complicada, son tiempos de cambio, suelo decir que más que ante un cambio, que una época de cambio, estamos en un cambio de época y eso significa también tener que revisar y actualizar muchos elementos que son, a mi juicio, absolutamente imprescindibles. Hubo un modelo económico que sirvió para llegar hasta donde estábamos, pero ya no sirve para salir de donde estamos. El pacto social y político de reforma es el inicio de lo que tiene que ser el cambio de ese modelo económico y ahí, ya en mi intervención del otro día lo dije, y ahí nos vamos a entregar en cuerpo y alma a intentar defender y desde luego basar cualquier acuerdo que pueda lograrse respetando lo que este pacto social y político nacido del diálogo social reforzado significa. En la intervención del señor Carrón el otro día marcó un estilo, marcó una manera de hacer oposición, marcó una manera de entender la política y la manera de entender las relaciones en política. Esa intervención abrió un muro, un gran muro de hormigón entre nuestras organizaciones, no se lo voy a negar, pero eso no será obstáculo, le repito una vez más, para que cuando Extremadura lo necesite, sobre todo si quienes lo necesitan son los más débiles, siempre tendrán a este grupo político, al grupo parlamentario socialista, regionalista, y siempre me tendrán a mí para echar una mano. Nada más, en lo personal le deseo toda la suerte del mundo, en lo político voy a ser exigente con aquellas cosas que usted ha ofrecido, espero y deseo que toda la regeneración que ofrezca no sea la del alcalde de Navalvillar de Pela, que de manera tan nítida y clara apuesta por la austeridad como la mejor manera de resolver las cosas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Mara. Por la agrupación de diputados Izquierda Unida Verdesíes, tiene la palabra el señor Escobar Muñoz. Señor presidente, señoras y señores diputados, esta mañana, cuando cogí a Leda para venir a Mérida, una señora se sorprendió de verme allí, en persona, en la cola, para sacar el billete. Y me dijo qué bien hablan todos ustedes, por qué no se ponen de acuerdo. Fue una buena manera de darme los buenos días y fue una buena manera de empezar la jornada. Creo que sería exagerado decir que hay coincidencia programática en los grupos que se han presentado aquí cuando han explicado sus propuestas, pero no sería exagerado decir que hay unas preocupaciones compartidas. Haciendo un breve resumen de un estudiante recién llegado que toma nota, diría que parece ser que los tres grupos que hay aquí coinciden en que lo más importante es el empleo, porque efectivamente el empleo es el todo o el nada en una sociedad democrática. Cuando alguien no tiene trabajo, los demás derechos están en el cajón. Que nos preocupan las políticas sociales, porque las políticas sociales son el bálsamo que calma esas diferencias, esas justicias que hay en esta sociedad que todos queremos cambiar. Y luego, en Extremadura, en una región en la que todos somos orgullosos de la potencia ambiental que tiene, todos estamos preocupados por el futuro. Esta casa común, que es el planeta, que es nuestro espacio territorial, todos queremos conservarlo para las generaciones que vengan después. Entonces, desde esa preocupación compartida será muy fácil que a pesar de los desabruptos que se han dicho aquí y del tono tenso que se puso en alguna intervención, pues esto fuera el comienzo de una buena, no una buena amistad, de una buena legislatura. Una consulta democrática tiene muchos resultados posibles. El empate siempre es difícil, pero a veces se puede dar. Puede ocurrir que el partido que estaba gobernando continúe gobernando, porque los ciudadanos le han aprobado en ese examen. Puede ser que no, que le suspendan y le hagan esperar la próxima convocatoria. Puede ser que el marco político cambie. Y eso es lo que ha ocurrido esta vez en Extremadura. Hoy se consuma una de esas posibilidades de las varias que hay en una consulta electoral. Va a haber un relevo en el Gobierno de la Junta de Extremadura porque el marco político ha cambiado, porque los extremeños así lo han querido. Hemos sido los últimos en llegar a esta Cámara. Somos el grupo minoritario. E insisto en que somos víctimas de un reglamento que no nos gusta, que nos obliga a optar entre A y B cuando no nos gusta ni A ni B y nos permite votarnos a nosotros mismos. Esperamos que ese reglamento se pueda cambiar. En otras instituciones de representación democrática, ayuntamientos, diputaciones y otras calles en otras partes del territorio, sí pueden votarse a sí mismos, pero nosotros no podemos hacerlo. Así que, quiero quedar bien claro que no es Izquierda Unida quien pone ni quien quita. Izquierda Unida no da a nadie nada ni le quita nada a nadie. Han sido los extremeños los que han dado y los que han quitado. Han sido los extremeños los que han dibujado ese nuevo mapa y han establecido un nuevo equilibrio en la balanza de poder de Extremadura. No tenemos ningún motivo político para apoyar al PP, para votar al PP. Conocemos su historia, su programa, sabemos lo que hacen en otras comunidades, en otros ayuntamientos y no nos anima precisamente eso a votar al PP. Por eso no vamos a votar al PP. También se ha dado como una respuesta fatal que tiene que dar Izquierda Unida apoyar de manera natural al Partido Socialista. Y se han argumentado que ha sido un voto visceral, un voto por el rencor, un voto del ajuste de cuentas y yo tengo que rechazar que eso es radicalmente falso. Los electores de Izquierda Unida, los diputados de Izquierda Unida, para no apoyar y dar cuatro años más de gobierno al Partido Socialista en Extremadura, nos basta solo recordar los últimos tres años. Tres años, no 28 ni 24, no, tres años, sin mirar a la balanza de los rencor y de los agravios. Y han sido tres años los que hemos luchado intensamente en la calle con los sindicatos, con los trabajadores, contra los recortes sociales, contra una reforma fiscal regresiva que quitó los impuestos de patrimonio y si hubieran podido hubieran quitado más, que cargó la mano en los impuestos que afectan a todos los trabajadores, a los que no provocaron la crisis por los que la sufren. Hemos hecho varias huelgas para protestar contra esas políticas de reformas que eran innecesarias y que verían dictadas desde Bruselas y a veces desde más lejos, que no se identificaban precisamente con las siglas gloriosas, más que respetables de socialistas y de obreros. bastan esos tres años para que no pudiéramos votar al Partido Socialista. Pero tenemos que estamos aquí y tenemos que decidir y víctimas de ese reglamento perverso que nos obliga a elegir entre dos cosas que no nos gustan, nos abstenemos. Que siga el curso la voluntad que han pintado los ciudadanos. Una de esas posibilidades que se da al final de una consulta electoral se va a consumar. Habría otras posibles. Hemos dicho que si el resultado hubiera sido distinto de mayoría relativa por otra parte de la Cámara, la postura de Izquierda Unida hubiera sido la misma. Porque tendríamos los mismos motivos para no votar al Partido Socialista y los mismos motivos para no votar al Partido Popular. Tampoco nos fiamos a pesar después de un discurso que era perfectamente previsible. Yo veía aquí al señor Monago como el novio solícito que va a casa del suegro, cosa que ocurría antes en Extremadura, a solicitar la mano de su hija. Y naturalmente en esos momentos se promete todo. Son las promesas del día de San Valentín que ya veremos si se consuman después o no se consuman. Por eso tampoco su discurso en el que efectivamente hubo elementos novedosos, inesperados quizás desde algún diputado del Partido Popular, pues podía quizás animarnos a confiar. En Izquierda Unida esta vez hemos decidido no dar nuestro apoyo a alguien de quien ya conocemos y no nos fiamos y a alguien que tampoco conocemos. Izquierda Unida va a ser fiel al apoyo que ha recibido. Va a mirar a los extremeños, va a mirar a los problemas que tenemos los extremeños, va a apoyarse en esa preocupación compartida por el empleo, por los derechos sociales y por el medioambiente que es el futuro de Extremadura. Y seremos oposición cuando esas propuestas que se hagan aquí merezcan el rechazo de los extremeños o interpretemos que merecen el rechazo de los extremeños. Y seremos un apoyo leal y firme cuando los extremeños nos digan que eso es interesante, que eso vale la pena hacerlo. Nosotros también nos examinamos dentro de cuatro años. Estamos en época de exámenes, de oposiciones, hay muchos que están pasando por ahí. Y solamente quiero decir que sería triste que en Extremadura y puede ocurrir que se creara cierta teoría del pacto. Un pacto que no existe, que no está escrito ni con letras chicas ni con letras grandes. Como hace no mucho tiempo hemos visto aquí, hace algunos años, había algún grupo informático, algún grupo político que para explicar una cosa difícil y digerirlo se inventó una teoría de la conspiración que era como el unicornio que nunca existió pero que daba para mucho. Entonces, se va a seguir explicando desde aquí la teoría del pacto, de los supuestos pactos, de los acuerdos. Que no existen. Es verdad que a veces se escribe mucho algo sobre la fantasía. Ustedes se imaginan que algo haya producido más literatura, más metros de película que algo que no existe, lo de los ovnis. Pues el pacto que ustedes se presentan a presentar y ver es como los ovnis, que son atractivos, son interesantes, pero no existen. Izquierda Unida, insisto, se va a abstener porque no tiene motivos para seguir confiando en el Partido Socialista y no tiene ningún motivo para apoyar al Partido Popular. Y vamos a quedarnos con nuestros votos, lo que pasa es que el reglamento perverso nos obliga a decir que nos abstenemos, pero nos abstenemos porque todavía no nos creemos en lo que ustedes dicen y no nos fiamos de lo que ustedes han hecho. Muchas gracias, señor Escobar Muñoz. Ruego a la tribuna de público les recuerdo que según el reglamento de la Cámara no se puede hacer ningún tipo de gesto, tampoco aplaudir ninguna intervención de los parlamentarios. Gracias. Por el grupo parlamentario Partido Popular de Extremadura Unida tiene la palabra por tiempo de cinco minutos su portador el señor Hernández Carrón. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, durante estos días hemos sido testigos de un gran debate entre las tres fuerzas políticas parlamentarias que representamos al conjunto de los extremeños. Ha sido un debate intenso y cargado de argumentos que se han utilizado para que las ideas de cada fuerza política prevalezcan sobre las de las demás. Ese es el juego político. En este debate de investidura nuestro candidato, nuestro presidente, ha ido desgranando a lo largo de dos días cuáles son las ideas que van a generar las políticas que se van a desarrollar desde la Junta de Extremadura que él gobierne en favor de los extremeños. Hemos dicho que las políticas nacerán de las ideas no de las ideologías. Estamos convencidos de que los ciudadanos no quieren que las infraestructuras, la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos sean de izquierdas o de derechas. Y menos aún en un momento tan crítico como el que vivimos, en un momento como este de crisis económica. Señorías, nuestro presidente les ha pedido en este debate que utilicen su inteligencia política que significa comprometerse con los extremeños apartando la ideología en favor de las ideas porque sin compromiso y generosidad no habrá acercamiento. En política no es inteligente aquel que lo sabe todo. En política es inteligente el que utiliza bien lo poco que sabe. Y si los extremeños nos han puesto en esta tesitura es porque los extremeños quieren que afrontemos con inteligencia política los retos que tenemos por delante. Señor Monago, presidente, nos enfrentamos a retos de considerables dimensiones. El empleo es nuestro gran objetivo en esta legislatura. Es necesario suturar lo antes posible esa hemorragia por la que nos estamos desangrando en Extremadura. Es por ello desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida que aprobaremos las medidas presentadas durante su intervención y que emanan de nuestro programa electoral. Especialmente los planes que nos anunció los primeros 100 días de gobierno para jóvenes y mujeres así como los planes económicos destinados a empresas autónomos y emprendedores. Es necesario que el nuevo gobierno equilibre rápidamente sus cuentas que frenemos el déficit desbocado en el que nos han sumido las nefastas políticas socialistas. Señor presidente, los extremeños le han votado para acabar con el despilfarro y el gasto innecesario que hemos visto a pesar de la crisis económica que hemos visto también en la Junta de Extremadura. Desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida sabemos perfectamente que sabrá poner en marcha aquellas reformas fiscales que tanto empleo han generado por los gobiernos del Partido Popular en otras comunidades autónomas. Señor presidente, demuestre a aquellos que aún no se han enterado que bajar impuestos no significa disminuir los ingresos ni eliminar las prestaciones públicas pero que poner impuestos a veces injustos significa castigar a los que menos tienen. Nuestras cuentas públicas necesitan recobrar la estabilidad, el equilibrio, la austeridad que permitan financiar nuestra educación y nuestra sanidad con plena garantía. Necesitamos una educación de calidad para todos y una sanidad centrada en las personas más que en el sistema. Presidente Monago, las carreteras no son de izquierdas ni de derechas porque fue un presidente del Partido Popular, el señor Aznar, el que decidió que el AVE Madrid-Lisboa pasara por una comunidad gobernada por los socialistas. Fue el presidente Aznar el que decidió que el AVE para los extremeños fuera de todos sin derechas ni izquierdas. Son muchos los retos que tenemos que afrontar. Los extremeños confiamos en usted para mejorar la situación a pesar de la pésima herencia que recibe del Gobierno anterior. Señorías, como ha dicho el señor Monago esta mañana, hasta ahora hemos tenido un presidente bueno, pero no ha sido un buen presidente. No voy a recordarles todo lo que le dije el otro día sobre el anterior Gobierno, porque todo eso se sintetiza en un concepto, un concepto que ha sido muy dañino para España y para Extremadura, como ha sido el buenismo. el buenismo que han desplegado los socialistas ha llevado a este país y a Extremadura a la peor crisis económica, social e institucional de nuestra región. Es hora, por lo tanto, de desterrar prácticas políticas que nos han generado tanto paro, tanto quebrante económico y tanta incertidumbre y falta de confianza. Hay quienes levantan rápido los muros, como hoy, incluso saliéndose del contexto del debate político, pero la democracia, como pasó en el muro de Berlín, siempre rompe los muros que se levantan rápidamente. Señor Monago, sabemos que su Gobierno será un Gobierno que respete a los ciudadanos, que escuche las voces y las críticas, por fuertes que estés sean. Confiamos en su Gobierno y confiamos que a Torá para que nadie se sienta excluido, que escuche y que atienda a razones, que escuche justo lo contrario de lo que hemos sufrido hasta ahora. Hoy será un día histórico para Extremadura, porque al fin los extremeños tendrán un nuevo Gobierno que represente la esencia de la democracia, que es el cambio y la regeneración de poder. Presidente, tenemos un reto importante, dejar atrás la vieja política de anteriores presidentes y comenzar una nueva política. En dos años y medio nos has hecho soñar y hoy nuestros sueños se pueden hacer realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández Carrón. Para cerrar definitivamente el debate y contestar de forma global a cada una de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara y por un tiempo máximo de diez minutos tiene la palabra el señor Monago Terraza. Señor presidente, señorías, agradezco las palabras de quienes me han antecedido en el uso de la palabra por el tono y por el contenido de las mismas. Tengo que decirles que hoy comienza un nuevo día. Llevamos treinta años esperando un futuro mejor y ahora es posible desde nuestro punto de vista cambiar el rumbo de nuestra historia. Pero no se trata de cambiar la historia sino de cambiar las historias de ese extremeño que ha perdido su puesto de trabajo, de esa mujer que se levanta temprano y no llega a fin de mes, de esa pareja golpeada por la hipoteca, de ese abuelo que piensa en volver a trabajar porque no le llega a su pensión, del extremeño que no tiene ingresos, de esa hija o de ese hijo que cuida de sus padres y de ese joven que protesta, de esa generación que dice basta. soy el presidente detrás de un gran proyecto de renovación de gente joven, de gente no tan joven que se han unido para trabajar con ilusión, con experiencia y con confianza en sí mismos por esta tierra la más maravillosa del mundo, Extremadura. No soy un varón rojo ni un verso suelto, soy, en todo caso, un verso extremeño. No soy un hombre hecho a sí mismo. A mí me han hecho las experiencias y circunstancias de la vida, las conversaciones vividas, las derrotas y las victorias, mis paisanos, mis compañeros, mis amigos, mis adversarios y también mis enemigos. Soy, simplemente, la persona que tiene el honor de presentar su candidatura para presidente por primera vez en la historia en un debate de investidura en Extremadura que no es del Partido Socialista. Detrás de mí lo han intentado muchos desde múltiples opciones políticas. No llegaron a este momento. A ellos les digo que la alternativa al Partido Socialista no es hoy un deseo, sino una realidad. Una realidad que hoy puede consumarse iniciando un nuevo ciclo político en nuestra tierra, como así decidieron con su voto libre y democrático nuestros paisanos en las pasadas elecciones del día 22 de mayo. hoy quiero recordar desde esta tribuna a todos aquellos compañeros que lo intentaron antes, los de mi partido y los de otros partidos políticos que lucharon por la alternancia en Extremadura, por el cambio político, que trabajaron por él. Su lucha puede ser hoy recompensada. Llegó el momento y es también vuestro momento. Señorías, hoy es también un día muy especial para muchos de nuestros paisanos. Muchos de ellos están siguiendo este momento por televisión, por Internet, por las redes sociales o por la radio. Es un acto de esperanza para muchos de ellos. Es un nuevo día. A ellos quiero expresarles un sentimiento compartido de ilusión, de confianza de complicidad, de energía positiva para trabajar entre todos juntos por Extremadura. Señorías, todos los aquí presentes representamos a todos y cada uno de nuestros paisanos, los extremeños. Nos unen tres colores, los de nuestra bandera. Cuando lleguen momentos de dificultades, de confrontación, de sensibilidades contrapuestas, apelaré a ellas para salvar nuestras diferencias. Para mí, todos y cada uno de ustedes, por encima de todos, son extremeños. Y, como tales, tienen mi puerta abierta. Señorías, tienen que tomar una decisión. Nuestro esfuerzo de hoy es la Extremadura de mañana. Tenemos que ocuparnos del empleo, del bienestar y de la regeneración política. Son grandes los desafíos colectivos a los que nos enfrentamos. Vivimos tiempos difíciles que necesitan de un nuevo Gobierno abierto, estable, valiente y capacitado para superar las dificultades. Será el Gobierno de los mejores. tras 28 años de Gobierno socialista, observarán en él profundos cambios en el Gobierno de nuestra comunidad. Estará compuesta por personas valientes y de extraordinaria valía, capacitadas para ayudar a nuestra tierra del gran salto adelante que demandan nuestros paisanos desde hace años. En el nuevo Gobierno primarán las ideas más que las ideologías y las personas más que los partidos. Este es mi mensaje. El presente y futuro de los extremeños está ahora en juego. Señorías, hoy vuelve a mi cabeza un piso en Badajoz, el ambiente de una sala de estar, la mirada de una mujer, el tac-tac de una máquina de escribir con la que redactaba mi carta de renuncia a ser concejal del Ayuntamiento de Badajoz. Vuelve a mi cabeza una mujer que me pidió que no lo hiciera. Vuelve a la cabeza mi madre. Sé que ella, sé que ella que ya no está aquí, esperaba este momento, el momento en el que un hijo cumple con sus sueños. Hoy soy padre de dos hijos y sé que como padre y presidente, si obtengo la confianza de la Cámara, tengo la responsabilidad de que sus sueños de hoy se hagan realidad mañana. Señor presidente, señorías, para tales propósitos solicito la confianza de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Monago de Raza. esta presidencia agradece la concreción y la corrección de cada uno de los intervinientes en la sesión de esta mañana. Y finalizado el debate, pasaremos a la votación. La votación será nominal, como decía al inicio de la sesión, y pública por llamamiento. El señor secretario primero de la mesa nombrará a los señores y señoras diputados y diputadas. Y estos poniéndose en pie, como decía también antes, responderán sí, no o abstención a la investidura del señor Monago Terraza como presidente de la comunidad autónoma de Extremadura. El llamamiento se realizará por orden alfabético del primer apellido, comenzando por el diputado o diputada cuyo apellido comience por la letra que a continuación vamos a extraer del sorteo. Los miembros de la Junta de Extremadura, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que sean diputados o diputadas y la mesa votará al final. Será proclamado como presidente de la comunidad autónoma de Extremadura el candidato si obtiene la mayoría simple de esta Cámara. Entramos antes de entrar en votación extraemos la letra no, por favor, por favor. La letra extraída por sorteo es la letra V. Por la letra V, el señor secretario primero de la mesa procederá al llamamiento y la señora secretaria segunda de la mesa irá tomando nota de las votaciones de su señoría. Comenzamos la votación. doña María Pilar Vargas Maestre don Manuel Vázquez Villanueva doña Beatriz Villalba Rivas don Lorenzo Albarrán Cuenta doña Virginia Alberdi Nieves don Jorge Amado Borrella doña María Teresa Angulo Romero doña Fernanda Ávila Núñez don Juan Antonio Barrio García don Manuel Barroso Cerro don Damián Ramón Benito Pita Don Miguel José Bernal Carrión don Miguel Cantero Calvo don Víctor Manuel Casco Ruiz doña María Felisa Cepeda Bravo doña Inés Mireya Conejero Domínguez doña Gemma María Cortés Luna don César Díez Solís don Juan Pedro Domínguez Sánchez don José Antonio Echavarri Lomo don Pedro Escobar Muñoz don Alfredo Escribano Sánchez don Luciano Fernández Gómez Don Francisco Fuentes Gallardo Don Antonio Galán Berrocar Don Valentín García Gómez Doña María Isabel Gil Rosiña Doña María Ascensión Godoy Tena Don Antonio Gómez Yuste Doña Concepción González Gutiérrez Doña Emilia Emilia Guijarro Gonzalo Don Luis Alfonso Hernández Carrón Don Juan Manuel Hernández Sánchez Doña María Cristina Herrera Santa Cecilia Don Don David Herrero Rubio Don Rafael Damián Lemus Rubiales Don Francisco Marcián Martín Doña María Dolores Marcos Moyano Don Francisco Antonio Martín Simón Don Doña María Sol Mateos Nogales Don José Antonio Monago Terraza Don Juan Antonio Morales Álvarez Doña María Isabel Moreno Duque Doña María Ascensión Murillo Murillo Don Pedro Tomás Nevado Batalla Moreno Don Hipólito Pacheco Delgado Don Juan Parejo Fernández Don César Joaquín Ramos Esteban Don Antonio Rodríguez Osuna Doña Francisca Rosa Romero Doña María Inés Rubio Díaz Doña María Ignacia Ruiz de Gauna Burguillo Don Alejo Salas Alonso Don Luis Francisco Sánchez Álvarez Don Diego Sánchez Duque Don José Ángel Sánchez Juliá Doña Ana María Soger Gómez Doña Cristina Elena Teniente Sánchez Don Francisco Torres Gil Excelentísimo Señor Don Guillermo Fernández Vara Excelentísimo Señor Don Fernando Jesús Manzano Pedrera Doña Consuelo de Fátima Rodríguez Píriz Don Juan Ramón Ferreira Díaz Alejandro Nogales Abstención Doña Ana Belén Fernández González Muchas gracias señor secretario primero señora secretaria segunda de la mesa el resultado de la votación es el siguiente votos a favor de la investidura del señor Monago Terraza como presidente de la comunidad autónoma de Extremadura votos a favor treinta y dos votos en contra de la investidura del señor Monago Terraza como presidente de la comunidad autónoma de Extremadura en contra treinta abstenciones tres obtenida la mayoría simple en segunda votación queda elegido presidente de la junta de Extremadura y de la comunidad autónoma de Extremadura el excelentísimo señor don José Antonio Monago Terraza felicidades señor presidente esta cámara le desea muchos éxitos en su nueva responsabilidad los éxitos de su gestión serán los éxitos de Extremadura y les traslado antes de levantar la sesión a sus señorías que del resultado de esta votación y de estas sesiones se dará traslado inmediato saldrá un funcionario de esta una funcionaria en este caso de esta cámara hacia Madrid para darle traslado por escrito a su majestad el rey y al excelentísimo señor presidente del gobierno de España muchas gracias y se levanta la sesión